Juan capítulo 9, verso 1 al verso 5 Hermanos, hermanas, preparen su corazón Ustedes han venido a recibir una bendición Y Dios está para bendecirnos Así es que vamos a aprovechar el tiempo ¿Ya lo tenemos todos? Juan capítulo 9, verso 1 al verso 5 Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento Y le preguntaron sus discípulos diciendo Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó éste, ni sus padres Sino para que las obras de Dios se manifestaran en él ¿Me es necesario hacer las obras del que me envió Entre tanto que el día dura La noche viene cuando nadie puede trabajar Entre tanto que estoy en el mundo Luz, soy del mundo Padre celestial Te doy gracias, Dios mío Por este privilegio tan grande y tan hermoso De estar en este lugar De que se hayan abierto las puertas para predicar tu santa palabra Ciertamente es una iglesia Se predica tu palabra Pero no a mi gente, Señor No a mi pueblo que habla mi lengua Oh Dios mío, pero a ti te ha placido en esta tarde Darnos, Señor, esa victoria más En estos momentos, como dijera Salomón Tus oídos se inclinarán en este lugar a escucharnos Tu mirada, Señor, se paseará en este lugar En este momento, Dios mío Te pido como Moisés Que tu presencia sea con nosotros Y que este lugar Este altar se llene, Señor, de lágrimas Que mi gente, que mi pueblo Que mi raza, Señor, reciba tu palabra Estamos consagrando este lugar Para tu gloria y para tu honra Que haya muchos hombres y mujeres que acudan a este lugar Porque este lugar, Señor, es como un arca de salvación Es como un faro en medio de la niebla Padre celestial Concédenos dar un buen testimonio Para que no sean nuestras palabras ni nuestros gritos Sino nuestro testimonio el que brille Tú dijiste, Dios mío Así vean los hombres vuestras buenas obras Para que al verlas glorifiquen a vuestro Padre celestial Que está en los cielos Dios mío, una vez más te doy gracias Y que así como estamos en este día Como un día nos comenzaste con ese mismo deseo de servirte Con esa misma visión de hacer muchas cosas Para la gloria de tu nombre Así terminemos la carrera Padre, te doy gracias en este momento Y ya declaro una victoria Y declaro, Señor, esta ciudad es para ti En el nombre precioso de Cristo Que tu nombre sea glorificado En el nombre de Jesús de Nazaret Amén, Señor Aleluya Gloria a Dios Puede tomar su asiento Vamos a meditar en la palabra del Señor Juan capítulo 9 verso 1 dice Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento Y le preguntaron sus discípulos diciendo Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Yo quisiera detenerme un poquito Y es que a mí me gusta meditar en cada detalle En cada cosa que leo en la palabra del Señor Y una de las cosas muy importantes Y que toca mi corazón Y que debe de alentarnos a nosotros Es que el Señor nunca pasó por un lugar Sin tener un propósito Fue a Samaria Porque había ahí Alguien A quien visitar Por donde quiera que el Señor pasó Si pasó Por el estanque Ahí había una persona Que necesitaba un favor de Dios En esta ocasión La palabra del Señor dice Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento Cuando la palabra de Dios menciona a Jesús Y a otro personaje Es porque entre ellos dos tenía que suceder algo Y una de las cosas maravillosas Que siempre debe de darnos agradecimiento Es que Dios es justo Que Dios es misericordioso Y que en estos días Escúcheme bien Vemos multitudes y multitudes de personas que se convierten Hace un tiempo Estaba predicando una noche Y estaba diciéndoles a los hermanos Como tanta gente pobre se entrega al Señor Y multitudes de ricos no quieren oír de la palabra Y les decía hermanos Dense cuenta que bendición para nosotros Como por multitudes de la gente sencilla O letrada O analfabeta Como usted quiera Estamos entrando Por multitudes Y porque el rico no quiere Y les decía yo hermanos Que bendición que estamos entrando Pero esa noche el Señor me puso a orar por los ricos A toda la congregación Pues ya que te acuerdas de ellos Acuérdate para bien Y terminamos orando y llorando por los ricos Para que también se conviertan al Señor No para que nos den lo que tienen Porque no queremos su dinero Queremos su corazón Queremos lo que tienen dentro Que es lo que realmente nos hace sentir felices delante de la presencia de Dios Pero aquí vemos al Señor Que pasa por un cierto lugar Y al pasar había un hombre ciego de nacimiento Que precioso el Señor pasa y el hombre está ahí El Señor tenía un plan para esta persona Sabía el Señor que sus discípulos Iban a comenzar con el trabajo que él tenía que hacer con aquel hombre El Señor pasaba y el ciego estaba ahí Y los discípulos pensando que era algo especial Pensando que aquellas personas que estaban enfermas Era porque estaban llenas de pecado Le dice el Señor Este hombre de seguro pecó mucho Mira como está O posiblemente sus padres pecaron Y el Señor dice ¿Saben qué? Ni sus padres ni él Está así Está en esta condición Para que el nombre de Dios sea glorificado Para que el nombre de Dios sea glorificado Es que tenemos este ciego delante de nosotros Muchas veces vemos al pasar en estos lugares Personas necesitadas de la palabra de Dios Y a veces nosotros dentro de nosotros Nos expresamos y decimos Esta persona ¿Por qué estar así? Ese drogadicto que va ahí Esa prostituta que está He pasado en estos días acá por estas calles de la misión Y una gran cantidad de mujeres en la prostitución Ahora ¿Por qué están ahí? ¿Por qué? La pregunta que le hicieron al Señor Señor ¿Por qué está aquí por pecador, por malo? No hijos No está por pecador ni por malvado Ni está porque sus padres fueron pecadores Está para que la gloria de Dios se mantiense en su vida Delante de ustedes tienen a una persona necesitada Para que le den el mensaje Para que le hablen del amor de Dios Así como está ciego y ustedes lo ven Es para que ustedes vengan Y le traigan lo que ustedes traen Después lo comprendieron Aquella ocasión cuando estaba un hombre cojo A la puerta del templo de la limosna Ahí ya ellos sabían ¿Qué habían de hacer con un enfermo? Allá estaba el cojo cuando llegaron ellos Y les pidió una limosna Ellos dijeron no tenemos plata ni oro Pero lo que tenemos te damos En el nombre de Jesucristo de Nazaret Levántate y anda Allá entendido Para que hayan sido enviados Para limpiar el dolor del corazón del hombre Y por ello yo le doy gracias a Dios Le decía Señor Te doy gracias Apenas el miércoles pasado vine aquí Llegué y le dije a un hermano Vamos a buscar una iglesia Señor quiere una iglesia acá Salimos de dos cuadras de aquí O tres cuadras de aquí Salimos y le digo aquí está la primera iglesia Lleguemos y empezamos Llegué y toqué y le dije a este hombre Tú tienes una iglesia Que no la usas todos los días Y mi gente se está perdiendo en el pecado Tú tienes una iglesia Que no la usas todos los días Y mi gente latina Necesita palabra de Dios Y tú no se la puedes predicar Dios sí Algo hizo el Señor Que dijo pasa Pasé y nos arreglamos En la primera iglesia que llegaba Y le dije gracias Señor Por concederme esta bendición Para mí no es una carga Para mí es una bendición Y a mí no se me hace difícil Que este lugar se llene Porque estamos en tiempo de cosechas Desde aquel tiempo que el Señor Salía con sus discípulos Allá en Samaria El Señor vio que venían multitudes Y les dijo a sus discípulos Ustedes dicen que faltan Cuatro meses para la siega Mas yo les digo Levanten sus ojos Y vean que los campos están blancos Para cosechar Hay muchas almas Que en estos lugares Las pades van a venir Al conocimiento del Señor Oh bendito Dios Porque Él está ahondrando Él tiene pueblo convertido Para traer muchas almas A sus pies Le decía Señor Que bendición Que me concedas Abrir ese lugar Que quieres que predique El primer día Y me muestra la escritura Juan capítulo 9 Verso 4 Y dice así Me es necesario hacer Las obras del que me envió Antes que el día Entre tanto que el día dura La noche viene Cuando nadie puede trabajar Le digo Señor Que quieres que predique El primer día Lees la escritura Y ahí tienes el mensaje Es necesario Que hagas el trabajo Del que te envió Entre tanto que el día dura Porque viene tiempo Cuando nadie podrá trabajar Hermanos Que precioso El Señor Nos da el ejemplo Perfecto Dice que a Él Le llevaban enfermos Ya oscureciendo Le daba la madrugada Y Él con las multitudes Sin comer Sin dormir Allá estaba Con las multitudes No le preocupaba Su persona No le preocupaba Su salud A Él le preocupaba Una cosa Hacer la obra Del que me envió Entre tanto Que hay oportunidad Hermanos Hermanas Que estamos aquí Ustedes no han venido Por casualidad Ni yo Si ustedes Vienen de visita Y se van a ir A su iglesia Llévense el corazón Encendido Llévense el corazón Encendido De pasión Por la obra Del Señor Hoy Tenemos que hacer algo Entre tanto Que el día dura Viene el tiempo Cuando ya no se va A poder hacer nada Muchas veces decimos Bueno mañana Voy a comenzar Luego voy a hacer esto Hoy es el día De salvación El día de mañana Nosotros No sabemos Que traiga Hoy es el día De llenarnos Del Señor Voy a ver Muchas personas El Señor Me lo muestra En estos momentos Hay muchas personas Que les hace falta Avivamiento espiritual Que necesitan Que esa llama Se encienda Y muchas Que han sentido Esa llama Pero que ahora Por problemas Por muchas cosas Se les ha ido Apagando Poco a poco Vamos a ver A muchas personas Encendidas En el poder De Dios Hace ya Bastantes años El Señor Me sacó De Pomona Para empezar A correr Por todos lados Hoy Me muestra El Señor Aquí te comencé Y quiero Que tengas Una obra Y le digo Señor La vamos a tener Pero la quiero grande La vamos a tener Grande Señor Lo que tú digas Leamos la Escritura Respondió Jesús No es que este Pecó Ni sus padres Sino para que Las obras De Dios Se manifiesten En él Para que tenemos A una persona Necesitada Para criticarla En ocasiones Decir Como en ocasiones Algunos Predicadores Sin Conocimiento Dicen Esos hijos Del diablo No Si tenemos Una persona Ahí Con necesidad Es para que Aprovechemos La oportunidad Y presentemos Lo que nosotros Traemos Por gracia Fuiste Salvos De gracia Fuiste Salvos Date gracia Lo que de gracia Ha recibido Que tienes En esta noche Hermano Que tienes En esta noche Hermana Que tienes Del Señor En tu corazón Si tú has venido En esta tarde Amigo Amiga Si estás aquí Yo no te conozco Pero Si no habías Ido a una iglesia Aleluya Como esta Ya llegaste Y una cosa Quiero decirte No vas a salir Igual Algo va a suceder Allá dentro De ti Cuando yo Me convertí Al Señor A mi me tocó Un hombre raro Un hombre Que comenzó A predicar Y no dejaba De llorar Algo sentía Allá dentro Algo llevaba Allá dentro Y cada que hablaba Yo sentía Algo Y llamaba Mi atención Y yo no podía Quitar la mirada De con él Yo no me di cuenta Ni a que horas El Señor Tocó mi corazón Yo iba Con el propósito De ver Las jovencitas De la iglesia Aquella Y pronto Ya no tuve Ojos para ellas Había alguien Que me había Cautivado Había alguien Que me había Robado el corazón Y todavía Le pertenece Ese es lo más Glorioso Todavía le pertenece Y ese corazón Tuyo El Señor Lo quiere El Señor Tiene tu corazón Quiere tu alma Dice la palabra Del Señor Cuando le dijeron Al Señor Señor ¿Quién pecó? Este o sus padres Para que naciera ciego ¿Lo están viendo? La necesidad que tiene ¿Están viendo Cómo este hombre Está necesitado? Sí Por pecador Como despreciándolo Y el Señor Dice no Allí está Para que ustedes Hagan algo Ustedes que ven No sé si esto Les dice algo Hay muchos Cierros espirituales A nuestro alrededor Y nosotros Vemos Que precioso Es que nos reunamos Yo aquí no conozco A muchas personas Porque estamos aquí juntos Dios tiene un plan Dios nos ha reunido Con un propósito Dios nos ha reunido Para animarnos Como a las bracitas Una con otra Para calentarnos Y para que podamos Así calentar este mundo El Señor Les dijo a sus discípulos Este no ha nacido ciego Porque pecó Porque pecaron Sus padres Sino para que el nombre Del Señor Se ha glorificado Para que se haga Un trabajo En su vida Si ves una persona Con problemas Si ves un drogadicto Una mujer sin Cristo Alguien que habla mal En fin Lo que te moleste Lo que sientas Que está mal Delante de Dios Eso no es Para que nosotros Critiquemos De donde Veníamos nosotros De donde Nos sacó el Señor Yo les digo A los hermanos Yo era del tipo De personas odiosas Que no podía hablar Dos o tres palabras Sin una maldición Yo mismo Me sentía Ruín Me sentía bajo Después de que había Hablado aquello Delante de los niños Delante de las mujeres Delante de quien fuera De los ancianos Yo era de aquellos Que entraba A los cines Y empezaba a gritar Maca de Dios Desde que entraba Y a tratar A medio mundo Pero un día El bendito Salvador Llegó a mi vida Y cambió Y cambió mi corazón Y aquellas palabras Que me reforzaban Ya no podían salir Por los corazones Un día estaba yo Con necesidad Y alguien Llegó a mi vida Alguien está Esperando por ti Alguien está Esperando por ti Hermana Alguien está Alrededor Necesitamos Resplandecer Venir a la iglesia Quiero decirle Que en estos días Se está cumpliendo Lo que dice el Señor En las profecías Vienen tiempos Cuando enviaré Hambre a la tierra No hambre de pan Ni sed de agua Sino de escuchar Palabra de Dios Hay mucha necesidad De palabra de Dios Hay necesidad De que el pueblo Se llene del Señor De que el pueblo Se reúna No a que reciba pedradas No a pelearse unos con otros Es tiempo de reunirnos A llenarnos del Señor A salir todos reunidos A hablarle a las almas A traer personas Recién asidas A los pies del Señor Sigue diciendo El Señor dice En el verso 4 Me es necesario Hacer las obras De que me envió Entre tanto Que el día dura La noche viene Cuando nadie puede trabajar Eso es lo que me habló El Señor Hijo Lee Juan capítulo 9 Verso 4 Es necesario Que veas El ejemplo Es necesario Que veas El ejemplo Es necesario Hacer la obra Del que te envió Dios Nos ha salvado Para salvarlo Hace un poco Les predicaba A los hermanos De aquella ocasión Cuando el apóstol Pablo Dijo Que él buscaba Alcanzar a otros Porque para eso Dios lo había alcanzado A él A mi Dios No me alcanzó Para ser salvo Y quedarme tranquilo Dios me salvó Para salvar A usted también Pero como vamos a ir Si no somos enviados Y como vamos a ser enviados Si no nos metemos Si no nos metemos Donde está la presencia Del Señor Cuando uno comienza A derramar su alma Cuando comienza A sentir la compasión Por otros Entonces ya no se queda Quiero Y entonces da fruto Y en estas áreas Y el Señor Y el Señor me dijo Nadie puede trabajar Porque pronto viene la noche Cuando ya nadie Cerrar los ojos Cerrar los ojos Como dijo el Señor Jesús Padre He acabado La obra que me diste Consumado es Pero entre tanto Que el día dura Hermanos Hoy tenemos tiempo De hacer algo Para Dios Porque él tuvo tiempo De hacer todo Para nosotros Dice la palabra Del Señor Verso 4 Me es necesario Hacer la obra Del que me envió Entre tanto El día dura Pronto viene la noche Cuando ya no hay esperanza Si hay alguna persona aquí Que es primer vez Que viene A una iglesia Aleluya Quiero decirle Usted no puede pedir El amor de Dios Porque para que usted Este aquí Tiene que haber Un llamamiento De Dios Para que usted Este aquí Tiene que moverse Dios A misericordia Cuantas veces Nos invitaron A una iglesia Y pensamos Que el ir ahí Era una vergüenza Pero ahora Que conocemos La palabra de Dios Decimos ¿Por qué no fui antes? Si usted viene Por primera ocasión Aquí Quiero que sepa Que la palabra De Dios Dice Hay más gozo En el cielo Cuando un pecador Se arrepiente Que cuando Noventa y nueve Justos están ahí Si no necesitan Arrepentimiento Yo me gozo Cuando escucho Esa escritura O cuando leo Esa escritura Quiere decir Quiere decir Que un pecador Que no tiene Ningún Mérito Delante de Dios Pone a los cielos En fiesta Que tremendo Esa es La oración Que mueve El reino De los cielos Ese Ese contristar Del corazón De una persona Que está en pecado De manera Que si usted Que está aquí Viene por primera vez Déjeme decirle Que Cristo Le ama Que Cristo Jesús Fue a la cruz Del Calvario Por usted Y por mí Y que no tuvo En ningún momento Vergüenza De ir De tomar Un lugar De maldición Para morir Por usted Y por mí Y si ahora Usted está aquí No es casualidad Y si usted Viene Y ha venido De mal humor Más vale Que se arrepienta Y le dé Gracias a Dios Porque hay muchos Que están en los vicios Y en problemas Los cuales Quisieran Tener la libertad Que usted tiene Sin embargo Están atados Todavía Todo el que esté Aquí en esta tarde Dele gracias A Dios Porque tiene La libertad De buscar a Dios Cuando hay multitudes Que están En el pecado Y que están Perdidos Sin embargo Nosotros Hemos sido Aguados Yo muchas veces He llorado Cuando yo llegué A este país Rara vez Se veía Un centroamericano En México Yo casi No conocía En Guatemala Guatemalteco Un salvadoreño Un nicaragüense Y cuando vine A Estados Unidos Y más Cuando yo Me convertí Al Señor Comencé A relacionarme Con toda aquella Gente rara Entonces Para mí Porque yo No tenía Comunicación Con un salvadoreño Un guatemalteco Yo me vivía Entre mi gente En los barrios De gente mexicana Nada más Y cuando me Convertí Al Señor Y comenzó A relacionarme Con los centroamericanos Y comenzamos A convivir Ya en las cosas De Dios Digo Señor Es mi gente Es mi pueblo Voy a Guatemala Y me voy A las aldeas Y me rodeo De hermanos Y hermanas Que su vestimenta Es aquella vestimenta Típica de colores Y me abrazan Y me dicen Hermano Como lo queremos Y les digo Yo también Los quiero a ustedes Que precioso es Después de tener El corazón Amargado Después de ser Nacionalistas Y de no querer Nada con aquel Venir a reunirnos Como una sola familia Y no podemos Ver otra cosa Que precioso Es poder sentir El amor de Dios Y poder sentir Que realmente Hay algo diferente En este mundo Lleno de pecado El poder llegar A un lugar Y poder derramar Uno su alma Yo no sé Si alguno de ustedes Se da cuenta De lo que tiene Pero hermanos Que precioso Es poder llorar Yo era una persona Que no lloraba Era una persona Acostumbrada A lo que me habían enseñado A que El hombre No debía llorar Pero cuando yo Me convertí al Señor Que tocó mi corazón De ahí para acá No he dejado De llorar No hay una noche Que yo predique La palabra del Señor Que no derrame Mis lágrimas Porque soy yo Porque soy yo mismo Porque lo que siento Se lo digo Y porque yo sé Que para enamorar Un corazón Se decía Allá afuera Hace falta Otro corazón Si Dios quiere Hacer de un corazón Algo especial Le va a poner A otro corazón Que trabaje primero Y para eso Trabaja con los líderes Les moldea el corazón Poco a poco Para ir haciendo A los demás Semejantes Y ahí va Poco a poco Usted ha venido En esta tarde Y a muchos de ustedes Yo no los conocía Pero estamos aquí Porque somos parte De la obra del Señor Y nos llama el Señor En esta tarde Y nos dice Tienes que hacer La obra Del que te envió Entre tanto Que el te atura Entre tanto Que hay esperanza Hay mucha necesidad Una noche Podría decir Una madrugada Me levantó el Señor Y me dice Aquí vivo en Pomona Vivo cerca del frío Y me levantó el Señor Y me dice Siéntate Y me senté Temblando Cuando Dios habla A uno se le quiere Salir el corazón Me senté Y temblaba Y mi esposa No se dio cuenta Esa mañana Y me dice Esa voz Escucha bien ¿Qué escuchas? Y me quedé Escuchando Y digo Escucho los carros Que pasan Por el frío Escucha con más atención ¿Qué escuchas? Entonces me quedé Escuchando Y digo yo Escucho los carros Escucha con más atención Y cuando me concentré Más en escuchar Ya no escuché los carros Empecé a escuchar Gemidos y lamentos Son los clamores De multitudes Mi palabra Y le dije Señor Yo iré Y les llevaré Tu palabra Hermano que estás aquí Que conoces La palabra de Dios Lleva a cabo la obra De aquel De aquel que te pida Entre tanto Que el día dura Entre tanto Que hay esperanza Muchos Se van a sorprender El último día Porque el Señor Mucho les he dicho A los hermanos A nosotros No nos va a juzgar Por los pecados Que antes hacíamos Ya no los hacemos Ya nos apagamos Pero si va a haber Un juicio Para los creyentes Porque lo bueno Que debemos hacer No lo hacemos Una tarde Leía la escritura En Santiago 4 Donde dice El pecado Es para el que sabe Hacer lo bueno Y no lo hace Y le dije Señor Entonces Entonces Dice Tú me has dicho Que puedes llenar El mundo del Evangelio Si lo he dicho Señor Pues si no lo llegas Estás mal delante de mí Señor Pero es pesada La calma Todo lo que Tú dices Que puedes hacer Si no lo haces Es pecado Porque el pecado Es para aquel Que sabe hacer Lo bueno Y no lo hace Si sabemos Que tenemos que hacer Hagámoslo hermanos No vaya a ser Que nos encontremos Con problemas A la pasada No vaya a ser Que al llegar allá Diga Apártate de mí No hiciste nada Y no te salvé Nada más Para traerte Solo Si el mismo Señor Dijo Si el grano De trigo No cae en tierra Y muere Se va a quedar Solo Pero si muere Lleva mucho fruto Y el mismo Murió Para dar fruto Y nosotros Tenemos que darnos Para dar fruto También Yo le voy a pedir Que se ponga De pie Le voy a pedir Que cierre sus ojos El Señor El Señor Jesús Dijo Es necesario Que haga la obra Del que me envió Entre tanto Que este día La noche viene Cuando ya No se podrá Trabajar Entre tanto Que estoy En el mundo Luz Soy del mundo Hermano Hermana Que estas aquí En esta tarde Dios te habla De una manera Muy especial No te maltrata Pero te habla De una manera Muy especial Tienes que llevar A cabo El trabajo Para lo cual Dios te ha enviado El apóstol Pablo Dice Que Dios Nos reconcilia En Cristo Y que nos ha encargado El ministerio De la reconciliación O sea Que tenemos Que ir a las gentes Y llevarles A presentarnos Con Dios En el nombre De Jesús Hoy que estamos aquí Dios nos habla De una cosa Muy importante Hagamos la obra Del que nos ha enviado Entre tanto El día durar Y el tiempo Cuando ya no se podrá Hacer nada ¿No has visto Alguna vez Una persona La cual Has visto Que está muy perdida En los vicios Y has sentido En tu corazón El deseo De hablarle El deseo De traerle El mensaje Pero como que te da La vergüenza Como que Lo quieres dejar Para otro día Y te pasas Y lo dejas Un día de esos Ya no vuelves a ver Esa persona Murió Y se fue Sin Cristo Y entonces Uno se siente mal Porque llegó el tiempo Cuando ya nada Se podía hacer Hermano Hermana Un día de estos Vamos a cerrar Los focos En esta tierra Y hay un canto Que dice Ante el trono Celestial Un día me presentaré Y dice el canto Con las manos Bien vacías Estaré Y el Señor Me va a preguntar Que hiciste Para mí Y yo le diré Señor Nada hice Por mi Rey Hermano Hermana Dios nos ha salvado Con que propósito Con el propósito Que en agradecimiento Vayamos Y llevemos El mensaje En esta tarde No se te olvide En estas palabras Es necesario Que haga la obra Del que me envió Entre tanto Que el día dura Pronto viene El tiempo Cuando ya no se podrá Trabajar Hermano Hermana En esta tarde Si has venido De visita Regresa A tu iglesia Regresa Con ese fuego Con esa pasión Por las almas Trabaja Para la gloria Del Señor Sé un instrumento Especial En esa iglesia Brilla Que tu testimonio Sea bueno Que el nombre Del Señor Sea glorificado Y si eres Una familia O un hermano Hermana Que consideras Que esta es tu iglesia De aquí en adelante Te diré Aquí va a haber Va a haber mucho trabajo Va a haber mucho trabajo Va a haber mucha fatiga Vamos a tener Que seguirnos Y apartarnos Del pecado Y dar buen testimonio Vamos a tener Que luchar Contra el enemigo Contra el pecado Y vamos a darle Un buen testimonio A esta ciudad En esta tarde Si a ti que estás aquí Hermano Dios te ha hablado Porque estabas Perdiendo la visión Hay personas Que estaban Perdiendo La visión espiritual Y Dios les ha estado Hablando De una manera especial Hermano Hermana No te detengas Si Dios Te ha estado hablando Y pasa al frente Para que oremos por ti Dios quiere Revivir ese fuego Donde solamente Cenizas quedan Ahí Dios Volverá a incender La hoguera Cuando pases No dobles tus rodillas Ahí donde estás Levanta tus manos Y dile Señor Yo he escuchado Tu voz Tú me has traído En esta tarde A esta iglesia Porque tú quieres Que haga algo Para tu gloria Para tu honra Dile Señor Aquí estoy Háblame Trata con mi vida Quiero ser útil En tu obra Entre tanto Que el día dura Trabajemos hermanos Pronto viene el tiempo Cuando ya no se podrá Hacer nada